6 y 59 minutos de la mañana, nosotros continuamos con más de primera página conversando con Manuel Suterland, el eje economista y también miembro del movimiento Alianza Centro. Ayer durante una alocución, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está en una economía de resistencia. ¿Cómo es eso de resistencia? La verdad que me costaría mucho interpretar las ideas de Maduro. Creo que Venezuela está en una economía realmente arruinada y destruida. Nunca he visto una destrucción similar de un país en cuanto al tiempo tan breve y sin invasión, sin guerra civil. Lo que más se le acerca a esto ha sido la destrucción en Libia, pero hubo guerra. La destrucción en Nicaragua, la destrucción económica, pero hubo una guerra civil muy larga. Zimbabue puede ser el caso más parecido al caso venezolano y lamentablemente Venezuela está lejos de la hiperinflación en Zimbabue, porque la hiperinflación en Zimbabue fue algo monstruoso de trillones de cero, pero Venezuela tiene un resultado en producción peor que el de Zimbabue o casi cerca. Creo que Venezuela está en una economía zombie, por decirlo así. Es una economía que tiene ya casi seis años sin crecer, más o menos seis años decreciendo, y que lamentablemente no puede respirar, no puede desarrollarse, no puede crecer, y se ha quedado atrás de países como Colombia, Chile, Perú, que eran países que tenían un desarrollo menor en cuanto a PIB, incluso PIB per cápita, varios de esos países, y nosotros nos hemos quedado demasiado atrás. A propósito de la producción nacional, ¿cómo se podría recuperar la confianza de las empresas privadas al Estado? Conindustria presentó esta semana la segunda encuesta cualitativa correspondiente al año 2019 y señalaba que la confianza que tienen los empresarios hacia el Estado es de menos 43%. ¿Cómo se podría recuperar? Bueno, mira, yo creo que lo importante en este caso sería el asunto político. Hay una inestabilidad política demasiado drástica, hay demasiadas dificultades en cuanto a lo institucional y hay unas sanciones demasiado drásticas. Creo que las sanciones que exceden a la presidencia de la República y a sus allegados son sanciones que afectan directamente al país e impiden su recuperación y también afectan directamente al empresariado. Entonces, ¿qué te puedo decir en cuanto a la confianza? Primero, tiene que haber un acuerdo nacional, un acuerdo nacional entre Ejecutivo, entre la Asamblea Nacional y entre factores políticos emergentes, entre sindicatos, entre gremios, y tiene que haber una mesa de diálogo, una mesa de negociación real y tiene que haber una especie de tregua en la batalla porque quienes están perdiendo somos los venezolanos. Entre esta guerra por el poder estamos perdiendo nosotros, nos estamos viendo perjudicados gravemente y sin ese acuerdo no va a haber la estabilidad política que se necesita para una inversión verdaderamente productiva, larga. ¿Es necesaria una inversión extranjera? Por supuesto, Venezuela necesita abrirse con una nueva normativa jurídica que permita que empresas nacionales y también las empresas extranjeras puedan invertir. Eso sí, inversiones que sean fuertemente vigiladas, fuertemente controladas, fuertemente auditadas, fuertemente fiscalizadas y que no destruyan el medio ambiente como lo están haciendo en el arco minero de Orinoco. Hay posiciones encontradas en cuanto a las sanciones, a las últimas sanciones que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Nicolás Maduro. Hay unos que lo aplauden, otros indican que es contraproducente para los venezolanos porque son los que de manera directa les afecta. Pero ¿cómo hará el gobierno para poder distribuir estas cajas CLAP, por ejemplo, que en su mayoría son productos importados, que no le han dado la importancia a la producción nacional y que ya se encuentran bloqueados? Es decir, ¿los venezolanos no van a tener ya en un corto plazo esta distribución de las cajas CLAP? Sí, sí, sí. Lamentablemente el avance de las sanciones va poco a poco cerrando vías para que el gobierno pueda de alguna manera importar alimentos e importar medicina. Lamentablemente la idea sería que nosotros no importásemos eso, la idea sería que el CLAP no existiese, sino que se pudiera comprar fácilmente con tu salario las cosas que tú necesitas. En un mundo normal el gobierno no tiene por qué llevarte una caja de comida de productos que tú no eliges, sino que te dan al azar por sorteo. Y que se dice que es la peor calidad que hay en México. Y que muy probablemente sea la calidad más baja que se pueda conseguir en México. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo con esa forma de distribución que tiene ribetes clientelares, tiene ribetes políticos muy... idos hacia la manipulación y el control biosocial, yo creo que en estas circunstancias quitar esa posibilidad si no hay una producción interna importante, si no hay una producción industrial importante, es afectar directamente a los más vulnerables de Venezuela. La clase obrera más empobrecida, más depauperada. Entonces, creo que las sanciones son un cáncer para la economía nacional, no ayudan al cambio político y directamente estoy en contra de las sanciones que afecten a toda la población nacional. Tomando en consideración también que la FAO, según su último informe, más de 21,2 millones de venezolanos tienen inseguridad alimentaria y esto se podría traducir en hambre y 3.7 millones de venezolanos en estado de desnutrición. Manuel, ya nos corresponde revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter Primera Página con la etiqueta Primera Página. El encargado de leerlos es nuestro compañero Carlos Peñalosa. Sí, comenzamos nuestros comentarios. La revisión a través de la etiqueta Primera Página con Orlando Lezama. Robo Orlando Lezama nos escribe. Es claro que la oposición de ser gobierno aplicaría la misma estrategia de Argentina en cuanto a apoyarse en el Fondo Monetario Internacional para andar de su mano. Inyectar dinero a la economía. No han presentado un plan económico confiable. Carecen en su estrategia. Bueno, ok. Yo no debería responder esa pregunta porque eso tiene que ver más con el plan país y tiene que ver con cosas en las cuales yo no he participado. No sé cuál sea el fondo del plan país en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la reestructuración de la deuda, pero Venezuela necesariamente necesita un préstamo. Venezuela necesita tanto inversión extranjera como renegociar su deuda externa. Se han pagado cerca de 70 mil millones de dólares en los últimos dos años y Venezuela tiene que dejar de pagar la deuda, pedir un dinero prestado y recomponer su economía. Otro de los comentarios de los usuarios en las redes sociales lo escribe José Hurtado, arroba eric 5354. Los expertos evitan mencionar las consecuencias nefastas de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Según usted, como economista, no como político, ¿cuál es el impacto del embargo total de Estados Unidos contra Venezuela? Bueno, yo hace creo que tres minutos hablé de las sanciones y dije que realmente eran una desgracia para la economía nacional. Creo que, por ejemplo, hay gente que dice no, las sanciones tienen excepciones en cuanto a medicinas, en cuanto a alimentos, pero el problema es que los bancos que pudieran hacer la transacción para el pago de esas medicinas y de esos alimentos no están aceptando pagos de Venezuela los navieras, las empresas financieras, las empresas de flete, de seguro, no le están prestando servicio no solamente al sector público, sino también al sector privado. ¿Por qué? Porque hay riesgo de multas, de sanciones si encuentran que un privado también colabora con el gobierno y si hay nexo, entonces hay una especie de sobrecumplimiento de sanciones que hace prácticamente muy difícil, muy costoso y casi imposible la importación abierta, natural y transparente de las cosas que necesitamos. Yo estoy totalmente en contra de las sanciones, creo que hay medidas mucho mejores para presionar, para negociar y para lograr las soluciones que necesita Venezuela. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes, ya somos tendencia en Venezuela. ¿Es posible salir de esta economía rentista? Fue una promesa que realizó el expresidente Hugo Chávez hace 20 años y que aún nuestra economía es rentista. ¿Es posible realizar esto? Yo creo que sí, yo creo que Venezuela pudiera ir hacia una economía mucho más diversificada, creo que Venezuela tiene potencial muy grande, por ejemplo, para captar energía fotovoltaica, Venezuela tiene cerca del 20% del territorio que es considerado supremo para la energía verde fotovoltaica particularmente, Venezuela tiene oportunidades para la extracción del gas, que es mucho menos contaminante que el petróleo, Venezuela tiene muchas oportunidades en cuanto a la industria turística, Venezuela tiene muchas oportunidades en cuanto a la industria derivados del petróleo, como el plástico, Venezuela ahorita lamentablemente tiene una fuerza de trabajo extremadamente abaratada, hay que aumentar los salarios, hay que subir los ingresos, la población no tiene ningún estímulo para trabajar de una manera feliz, en ningún trabajo con un salario tan bajo, creo que hay que buscar soluciones para que eso pueda permitir el desarrollo de nuevas industrias, y Venezuela hay mucha gente capacitada, se ha ido mucha gente, se ha ido prácticamente el bono demográfico, lo más importante de nuestros jóvenes se han ido, muchos jóvenes técnicos, muchos jóvenes profesionales, pero todavía hay posibilidades de rescatar al país. Las fallas en los servicios públicos, específicamente de las fallas en el servicio eléctrico, han afectado de alguna forma la industria petrolera en nuestro país, actualmente AMOAI está funcionando al 10% de su capacidad instalada, al igual que las otras 5 refinerías de Venezuela, la OPEC indicó que estamos en 734 mil barriles de petróleo diario, pero Nicolás Maduro, el mandatario Nicolás Maduro, prometió ayer llegar a los 2 millones de barriles en un corto plazo, ¿estamos en capacidad de llegar a un corto plazo a 2 millones de barriles? No, por supuesto que no, la verdad que yo no quisiera ser negativo, ni quisiera desdecir al señor Maduro, pero creo que es prácticamente imposible llegar a la extracción de 2 millones de barriles día si no hay una fuerte inversión internacional que pueda impulsar a las empresas locales que están prestando servicios en el área petrolera y creo lamentablemente que se necesita hacer un cambio de política muy drástico para que eso pueda suceder. ¿Es necesario un cambio de gobierno? Yo creo que es necesario que hay una mesa de diálogo, de negociación, que se vayan a nuevas elecciones y se pacifique la nación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Manuel Suterlan, el eje economista y también miembro del movimiento Alianza Centro. Gracias a ustedes por siempre participar a través de nuestras redes sociales. Siete y diez minutos de la mañana, una pausa y en breve continuamos con más.